Freddy Caña, El Tombo Espinosa ¿Cómo estamos hermano? Muy buenas ¿Qué tal? Nada y muchas gracias por la invitación De verdad Ahora Estamos de pasadita aquí por Perú Visitando a la familia Y para qué Me da gusto este reconocimiento De que me entrevistes Y nada, contar un poquito de anécdotas Para que la gente Se entere un poquito De lo que fue la trayectoria Y aparte las anécdotas Con todos mis compañeros Has pasado por mucho tiempo En el fútbol, en el futsal No conoces tanta gente En este deporte Que no solo nos apasiona a mí, a millones de personas Es un deporte, el rey se puede decir Es de comas Exactamente, en comeños Sí, 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 comeños de corazón Ahora radicas en España Sí, ya llevamos ahora un par de años por allá Ya he vivido mucho tiempo por allá también Pero esta vez estamos un par de añitos Y nada, pues así Visitando a la familia Y aprovechando para hacer un poquito de deporte también Claro, siempre queda La calidad siempre queda Siempre va a quedar ese chocolate Que no siempre lo dices Pero siempre queda Hermano, cuéntanos un poco Del tema futbolístico El deporte, rey El fútbol más que todo Tu trayectoria Sabemos que has pasado por muchos grandes equipos de Copa Perú Estás con estudiantes de medicina que saliste campeón Y con el Sport Ancash Cuéntanos un poco tu paso por ahí ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo fue esa experiencia? En verdad Es una experiencia bien bonita A veces Como dicen Recordar es volver a vivir Porque Uno se acuerda de los buenos momentos que pasó Los vestuarios que recorriste Los compañeros Y Te da un poquito de ¿No? De nostalgia Así Volver a revivir esas cosas Y ahora ya no estamos Jugando fútbol Profesional Ni esas cosas Pero Es bonito, es bonito Volver a revivir Yo tuve la La gran suerte De De jugar en el Estudiante de medicina Con un buen grupo humano Un chico que En verdad En ese año Nadie daba un sol Por el estudiante de medicina Como Campeón de la Copa Perú De la Copa Perú Pero Se llevó a cumplir el objetivo Y ¿Y para qué? Hasta ahora yo mantengo en comunicación Con todos ellos A veces cuando Hacen sus partidos ahí De reconocimiento En ICA me invitan Todo es muy bonito Es muy bonito Volver a recordar esas cosas ¿Quién fue tu entrenador en ese tiempo? Ramírez Cuba Ramírez Cuba Ramírez Cuba Fue en allá El labo de Ramírez Cuba En estudiantes Sí, sí, sí En estudiantes ¿Tú recuerdas con quién concentrabas? ¿Con quién es? Estaba con el Machi Pinillos Y mi hermano El Fuma Toledo ¿Con quién concentraba? Era Mi banda, mi banda ¿Qué tal la chacota dentro del estuario? Muy bien, muy bien Eso Dios lo jodía Tremendo arbollerazo ¿Quién era más jodido ahí en esa banda? El Machi El Machi Pinillos Era un Nada que te acuerdes del Machi Pinillas Me llevaba el bingo Con el Fuma Y yo le decía Que no, no Eso me metieron al bicho Ellos te metieron al bicho Sí, sí, sí Cuando campeonaron Con estudiantes No, de medicina ¿Cómo fue esa grabadilla? ¿Cómo fue Esa celebración? De verdad Mira, yo Tenía 19 para 20 años Es una emoción muy bonita Campeonar por primera vez Una Copa Perú No Me acuerdo que Jugamos allá Contra el Bolognesi De Tacna Allá En Tacna El estadio repleto Después que le ganamos No salimos del estadio Como hasta las 9 de la noche Porque lo querían matar Sí, lo querían matar Lo querían matar Tú estabas ahí Dentro del estadio Esperando salir Pero con la alegría De haber sido campeón Sí, sí, sí No, no Fueron mis primeras lágrimas De emoción A mis 19 años Campeonar una Copa Perú Es algo muy bonito Ya Con mis compañeros Yo me acuerdo Que mis compañeros Se me acercaban Y Me abrazaban Hoy Pucha, tranquilo Yo sé que te emocionas Todo, ¿no? Como el El chiquillo nuevo De la Copa Perú Emocionado yo Siempre tuve el apoyo De ellos Siempre tuve el apoyo De ellos Porque cuando llegué Yo era un Chico nuevo De Lima Ellos eran ya De allá Estuve con Pocho Rojas También un muy buen amigo Que Que jugó conmigo Ese año Y ¿Para qué? Todo Todo muy bonito Todo salió bien Se campeonó Y Hasta ahora Todo Tiene grandes recuerdos Ese fue el primero Ese fue el primero, ¿no? Sí, fue el primero Abrió la puerta a mí En el Fuxal Ahí Te conociste Muchos amigos En el Fuxal También, ¿no? Claro ¿Quién empataste primero? Con Guilacha Con el Flaco Guilacha Sí, el Flaco Guilacha Muy buen Amigo Un buen jugador Excelente persona Ya, él es Uno de los amigos Que hasta ahorita Yo tengo muy Muy buen Muy buen trato Con él Vivió conmigo en España Seis años también Ah, el Flaco Vivió seis años Sí, estuvo él por allá El monstruo Renzo También estuvo por allá Unos seis años Y son uno De los amigos Del Fuxal Que me ha dado Que me ha dado Este deporte El monstruo El monstruo Renzo Y Lacho Son amigos que te abusan Sí, sí, sí Son los más cercanos Pero claro Todos son mis amigos Todos Manolo Soto Exxon Pocholo Junior En la época dorada El Fuxal Como se puede decir Una época Sí, sí Yo creo que tuvimos Una época dorada Como algunos dicen Que Que Marcó el Fuxal Desde De una generación Que se puede decir La La generación De los noventa Dos mil Por ahí Dos mil Claro Que Que marcó el Fuxal Perú Que lo dimos Vamos a realzar Porque gracias Yo creo que Al esfuerzo Del entrenador Francisco Melgar Que nos apoyaba Mucho en ese sentido Pudimos lograr Por desmerecer al de ahora O porque Está ya internacional Hermano ¿Has hecho Más bajo que tú? Ese es el bravo Decía Está aquí Y de ahí te acercaba Pues muy buena persona Todo para acá Pero claro Era un jugador Tú lo veías en el campo Un poquito trotón La tocaba bien Eso por lo otro Pero a la hora De tener el balón En el pie Era un genio Pero hermano Era un genio El gilero El gilero del grupo El gilero del grupo Cuando nos íbamos Al extranjero Él era el que Quería coordinar Para salir a Joder a las chicas Y esas cosas Siempre Claro Y Pocholo Era el que jodía A todo el mundo Por ahí Escondían cosas Al ¿Cómo se llama? Al junior Le pusieron el reloj De otro ahí Decían que se lo había robado Sí, eran los jodidos Porque después Los pericotitos Que le decimos nosotros A Alonso Rey Y a Diego Rey Esos eran los chacateros Del baile Ah, bailaban Sí, ellos eran los bailarines Ahí En el bus Cuando nos íbamos a un lado Eran los que ponían La música Los que Los hermanos Rey Los pericotitos Le decíamos A las pericotitas ¿Tú eres salcero? Yo soy salcero Salcero ¿Qué tal Le vas a darle? ¿Un de 10? Sí, del 10 Yo creo que estoy por ahí De 7, 8 No creo que estés maluco ¿Cuál es tu? ¿Crees que Le faltó Al caña espinosa Al tombo espinosa ¿Qué crees? ¿Es una mea culpa Que te puede hacer? Yo creo que Lo que me faltó a mí Fue ser un poco más profesional En lo que hacía Y también Nada Yo creo que En ese tiempo La vida loca Las cosas A veces Ahora tú te das cuenta Que dices Lo que viene fácil Lo que viene fácil Se va fácil Nosotros ganábamos No te digo Muchísimo Muchísimo dinero Pero si ganabas bien ¿No? Y hacíamos Y hacíamos Fiestas Esas cosas Entonces yo creo que Eso fue algo Que yo digo Me da culpa No fui No fui tan profesional Como se vio En ese tiempo Porque yo creo que Tuve para jugar Mucho más En muchos otros equipos Pero Así es ¿No? Yo ahora Los chicos Que los veo jugar Lo primero que le digo Es Piensen bien las cosas Tranquilo ¿No? Porque no me gustaría Que Que los chicos Que tienen talento Pasen por esas cosas Se vayan Claro La disciplina es algo importante ¿No? Para En todo deporte ¿No? Sí, sí Yo pienso que Si tú eres Ahora en este sentido Profesional Puedes lograr muchas cosas Porque al final Los logros tuyos Son los logros De la familia Tengo ¿Quincha número uno Tuyo Tu viejito mamá? Mi mamá Y mi papá Son los Mis hincha Número uno Que por ellos Yo creo que He llegado a ser Lo que Lo que era Porque Mientras ellos Se sentían orgullosos De mí A mí me daba Ese Como ¿Sabes? Me Me Llenaba Su alegría De ellos Que me vean En la tele Todas esas cosas Yo llegaba Y ellos Hijo Te hemos visto Que eso Yo no Que lo Yo dije El otro partido Tengo que jugar mejor Hacer más goles Para que ellos Se sientan contentos Eso era Y Yo le agradezco A ellos Todos los que soy Hasta este momento Y por ellos Estoy acá Este mes Visitándolos A ellos Y ya me los quiero Llevar para allá Si te Si te Te digo la palabra Muñuelito Por venir ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cuántos títulos ha llegado? ¿Qué equipos has pasado? ¿Cómo ha sido el trayectore? Ha jugado el mundialito Por venir en muchos equipos Que han sido Menos mal Uno de los mejores equipos En sus años ¿Ya? Como Yo me acuerdo Recharcar Estuve Palají ¿Ya? Llegué a Los cachorros El cóndor Mi barrunto ¿Ya? Pero yo ahora El mundialito Por venir Te lo decía En unas previas También En verdad Yo El mundialito Me ha dejado mucho Que desear En el sentido De organización En el sentido De los jugadores ¿Ya? Porque antes El mundialito Por venir Era El furbito Callejero Como le decíamos ¿No? Tú jugabas Muy bien En tu barrio Y tu Tu premio Era llegar Al mundialito Por venir ¿No? Porque llegaban Los bravos ¿No? Entonces Tú jugabas Un mundialito Y decías Yo estoy jugando Un mundialito Y han llegado Las veces Que yo me he ido A España ¿Ya? Y allá me decían Oh este El mundialito Por venir ¿Tú jugabas Ahí? Sí Yo jugo Ahí Mira Acá tengo videos Les enseñaban Me sentía orgulloso De haber jugado Un mundialito Por venir Hoy en día Me dicen Oh tú has jugado Mundialito Por venir Y yo ya no quiero Decir que he jugado Porque ¿Qué le voy a enseñar Un video Donde se están agarrando Jalando Uno va a sacar Un lateral por allá El otro lo tiene jalado Encima del otro Del pescuezo Yo no sé Es todo Menos fútbol ¿Crees que Esa palabra De mundialito Por venir Se ha confundido Con de repente Con mucha agresión Mucho roce Falta bastante Yo creo que Los chicos Tienen una idea Equivocada Del fútbol Callejero El fútbol Macho Claro Ya Porque Fútbol Callejero Fútbol Macho No es el que Más pelea El que Más falta Hace ¿Me entiendes? Porque si fuera así Yo no jalaría A nadie Porque en el mundialito Se pierde por faltas Se pierde por córner Si yo tengo un tío Que jala todo el rato Que patea Que esto no me sirve ¿Me entiendes? Pero ahora Los árbitros Dejan jugar No te cobran Faltas De verdad Yo no sé Que Eso ya Para mí No es mundialito Por venir Es cualquier otro Campeonato Menos mundialito Por venir Porque no puede ser posible Que esos chicos Pero la culpa de todo Yo creo que lo tienen Los dirigentes Que lo jalan a los chicos Porque yo no pagaría 8 mil 10 mil soles Para Para un chico Que se va a pasar Todo el día Jalando un mojón Del pescuezo ¿Ya no? No, no Yo no pagaría 10 mil soles Porque hay un Tío Que ese Lo va a agarrar Del pescuezo Oye Este juega bien Síguelo hasta su casa Pues yo te digo Yo he conocido Mucha gente Pepín Machaca Me ha metido Harta patada Todos los años De fútbol Pero Con pelota También se llevaba La suya También se llevaba La suya Claro El Choco Richard Ya Si el Choco Richard El Choco Richard Mi hermano del arma Muy buen amigo Pero en el tiempo Que jugábamos en contra Era un criminal Pero Nunca fue un jugador Que te jalaba Nada Él te pateaba Y se paraba Te miraba malo Todo Y seguía el partido ¿Sabes? Y era fútbol ¿Sabes? Iba fuerte Todo Él nunca te agarró El pescuezo Nunca te jaló Nunca ¿Sabes? Esas cosas no existen Ahora O sea Pero No creo que Es algo que Nadie lo sepa Creo que esta persona Lo dices tú Que yo creo que es una persona Súper indicada Para decirlo Tienes toda la autoridad Tienes toda la voz Para decirlo Porque has pasado Por buenos clubes Por buenos hitos En el Cusada En el Mundialito El campeonato Y el que te escuche Tiene que escuchar ¿Por qué no? Pero ya muchas personas Hay muchos comentarios Malos comentarios Sobre el fútbol Sobre el metalito Que no hay un fútbol No hay todo Que hay roce Patapa aquí Patapa allá Y hay como que Tienes razón El fútbol macho Claro Ellos tienen una idea Equivocada De fútbol macho Y claro Yo digo ¿En tu tiempo cómo era? No, no Se jugaba fuerte Te metían tu patada Y todo ¿Sabes? Pero Y se jugaba Y se jugaba Había roces Había golpes Pero jugando al fútbol Han ido muchos jugadores Ahí Profesionales Que ya dejaban el fútbol Y bajaban a jugar Mundialito por venir Le gustaba a ellos Y todos A jugar fútbol Nadie A nadie lo han jalado A nadie esas cosas ¿Sabes? No había esas cosas Ahora veo que Se jalan Hasta que el otro Le meta la madre La pelota está en un lateral Y en el otro área El otro lo tiene agarrado Del pespueso Lo jala encima Le pone el polo Encima de la cabeza Yo no sé Qué tipo de fútbol Es esa cosa Ya no hay Sí, sí Lo que más pena me da Es que de verdad Yo en otro país No pueda decir Que jugué el Mundialito Por venir Que me siento orgulloso Que en mi país Hay un campeonato Callejero Que supuestamente Hasta hace unos años Atrás era El mejor juguito Callejero De todo el mundo Todos los canales De televisión De otros lados Transmitían el primero de mayo Porque querían ver Mundialito por venir Pero ahora ¿Qué le puedes mostrar al mundo tú? No le puedes mostrar algo Que en verdad Te está dejando mal Eso sí Eso tienes mucha razón El equipo Con la pólvora Me dice Sí La pólvora Me acuerdo Estaba Quijandría Pelado Ángel Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Guillén Y Andría También estaba El decano De Independencia Quijandría Hassin Hace tiempo Yo me acuerdo Muy buenos compañeros Hasta ahorita La pólvora Hasta que me quede Cobrar lo que le debo ¿Cómo fue Ese título Ese campeón De las celebraciones ¿Cómo fue? No, y puedes creer Que mira La final no la pude jugar ¿Te delicionaste? No, no, no ¿Qué pasó? Jugaba yo en Villa del Mar Ese año Ah, ya Y Roberto Martínez Era mi entrenador Y se jugó En contra del Pato Cabanías Mi hermano El Pato Cabanías Era mi hermano El arma Y claro El Pato Era el asistente técnico Claro Y sabía que yo jugaba En la pólvora Y claro A Roberto Le dice Oye, ¿sabes qué? El flaco Que no se está aquí Compadre Y me llama Roberto Y me dice Ni pienses jugar Te saco el equipo Claro Jugamos la final En contra del Pato Entonces caballero Ya Nada En la tribuna Viendo Pero menos mal Se ganó la final De verdad Yo estaba ahí Porque si perdíamos La pólvora Iba a querer Que le devuelva su dinero Ya no iba a volver A pisar el Mundialito ¿Ya? Ya, ya Era el final No, no, no Y la pólvora Muy buenas personas Mis hermanos De la pólvora Un fuerte abrazo Para todos ellos ¿Tu mejor gol En todo tu Mi mejor gol Fue Yo creo En el fútbol En Villa del Mar Al municipal Le hice un gol Este Que Brax o Gil Me la baje cabeza Y yo la levanto Le hago dos sombreros Estaba en ese tiempo Penalillo Y no me acuerdo El gol El gol Le hice a Muni Y tapaba ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahorita Que estaba entrenador Último de la U Por el arquero Silvestre Ya, ya El tapaba Le estaba tapando Le hago el gol a él Y claro Fue un buen gol Que salió el mejor gol De la fecha En ese año Me acuerdo En CMD Y esas cosas Para mi Ese ha sido Uno de mis mejores gol Mejor título Mejor título Para mi El que me marcó La vida Fue Estudiante de medicina 2000 Año 2000 Ese fue el mejor Sí El mejor título El mejor amigo Que te regaló el fútbol Si tuvieras que elegir A uno nomás Mejor amigo Que me regaló el fútbol Fue ese Yo creo Que Flaco y Lacha Flaco y Lacha Si estuviste con él Creo en el 2017 En la U Sí Estuvimos trabajando En la U Un par de años Y para suerte Nosotros Fue mi primer año Como asistente Y campeonamos Con un equipo Que le decían El patito feo Porque nos agarraba El Panta Primero de mayo Y nos ganaba Pero poco a poco Con el flaco Que sabe mucho De fútbol Mi respeto para él Fuimos inculcándole A los muchachos Una idea De juego Que claro Que era un proceso Pero lo bueno Es que en el transcurso Del año Cuando llega A los fines De campeonato Los chiquillos Ya se habían metido En la idea Que queríamos nosotros En transmitirle Lo que ellos querían Les hicimos creer Que se la crean ¿Me entiendes? Le dimos una empujadita Para que ellos se la crean Que podían ser campeones Y a las finales Mira Se llevaron Sí Le ganamos a todos El Panta Le ganamos a Primero de mayo Le ganamos a Lafa Se campeonó Ese año Para que Muy bien Muy bien Con el flaco Bueno Ahora sé que está jugando De nuevo En Lafa Está ahí Está en Lafa 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 Cuéntanos Dejanos tu equipo ideal El Fuxal En el arco A ver Déjame tu equipo ideal El de ahora No lo sé Porque no lo dijo Mucho a los chicos El de tu tiempo El de tu equipo ideal No de la hora El de tu equipo ideal Para ti El equipo ideal En el Fuxal En el Fuxal En esos tiempos Que yo jugaba Que tú Para mí En esos tiempos Pongas el equipo ideal Para ti Sí Yo pienso Que el equipo ideal Era Exxon Cáceres Exxon Cáceres En el arco Pocholo Pocholo Monstruo Renzo Renzo El Monstruo Y por ahí Te pongo entre Junior O Ilacha Junior O Ilacha Los dos Y arriba Te pongo entre Manolo y yo Manolo Y tú Sí Que éramos El equipo Que siempre Jugaba Pero Ese equipo Tiene El Mundial de Paraguay No estuvo Manolo No estuvo Manolo Estuvo Johnny Carrero Con nosotros Pero estuvo Pocholo Alonso Rey Lazo Lazo Marco Lazo Un muy buen jugador Marco Lazo De verdad Yo me respeto Para Marquito Si ves este Esta entrevista Marco Sabes que yo te quiero Mucho Como a la 8 Ya sabes por qué Te lo digo Como a la 8 Entonces yo pienso que Que fue una época dorada Que le dimos La ilusión Al Perú De volver a realizar Este Este Y fuimos los pioneros También en ese aspecto Y bueno Te voy a contar una de Soto Amigo De Soto Te contaré Porque Soto es el que tiene más amigas Con nosotros allá ¿Has jugado por Toro una vez? ¿Has jugado por Toro Por Vaca ¿Todo una vez? Claro, claro Yo una vez he jugado En Puente Piedra Me acuerdo Ahí jugamos con Vaca Todo eso Y la Chata Morey Estaba con su soba Para traerse al Toro Antes jugabas al Toro Claro Había campeonatos de Toro Esas cosas Y la Chata Morey Era el que ya Ese como es Ya canta para arriba Ese sabe todas esas cosas Ya Hasta estaba hablando Con el Toro Creo En su idioma Vamos, vamos No, ya ese Estaba proyectado Sabía cuánto pesaba el Toro Oye La Chata Morey Se dio el Toro En los tres bolíos No, ese sí Quería Creo que jugamos En Puente Piedra Y desde Puente Piedra Se lo quería traer Caminando al Toro Ese es así Ese Un saludo Pero la Chata Morey Que lo va a ver De tu manera No, no La Chata es muy Ya te he dicho Que él es como mi familia Todo allá Después este La Camila Después cuál Después de Soto En Ecuador También Hemos hecho muchas cosas Con Soto No ¿En Ecuador se fueron? Sí Yo enseñando mi carnet de policía Y no se leía Igual no se leían Y iba preso a todos Manos ¿Por qué? Se leían todos Más secuestamente No, había una Chica ahí Que se le había caído El celular Y en el celular Tenían sus platas Pero como claro La chica era allá Todas esas cosas Le habían escondido El celular Con sus platas Y la chica Se fue Se fue Y al rato vino Con la policía militar De Ecuador Se metieron al cuarto A revisarnos Todas esas cosas Que una vaina Le mandaron su celular A la chica Por el ascensor Que estaba abajo Pero cuando abrió No había plata Ah, que también se armó Todas las otras cosas Está aquí hermano Sí, no, no Hemos pasado muchas cosas Ahí Me da gusto No, es verdad Que Que todavía se acuerden De uno Así Habiendo pasado Hace Muchos, muchos años Ya que he dejado El fútbol profesional Pero Me da gusto Que ustedes todavía Se iban apoyando De verdad Te agradezco a ti Con todas estas cosas Que Que yo sé que poco a poco Esto va a ir creciendo Esto de tener Los canales virtuales Esto va a ir creciendo Y yo creo que le hacen Un bien A eso del fútbol Del fútbol Porque Es la manera De que Va a llegar a más personas Sabes De hecho De las Estos digitales Ahora El tema ya digital Ahora virtual Ya hay muchas plataformas ¿No? Tanto en el Facebook Youtube TikTok Un montón de redes sociales Donde pueden llegar A más A más A personas que lo vean Pero de todas maneras Hay mucha gente Demasiada gente Que te conoce Y el respeto Que se tiene a tu persona Por lo que has hecho Por lo que has hecho Por lo que has dado Por lo que has demostrado Porque muchas personas Contigo han aprendido a jugar Hay muchos chivolos Que contigo han aprendido a jugar Sí, sí Eso es lo que tú me dices De verdad A veces Cuando vas a algún lugar A jugar O estás pasando Por algún lugar Es algo Reconfortante Que reconozcan Tu trabajo Que has hecho En muchos años ¿Sabes? Voy a algunos sitios Y hay chicos Que juegan muy bien Todos Pero ellos me dicen Estombo Soy tu hincha Yo gracias a ti Soy delantero Gracias a ti Soy goleador O si es el goleador De su barrio Que esto es lo que me dice Yo te vi a ti ¿Me entiendes? Solo está a mí Te dije de medicina Porque he seguido tu carrera En la medicina Pues no En el 2000 Que me dijiste No Por eso te conté Entonces ¿Qué pasa hermano? Te agradezco Para mí es un honor Tenerse acá No, no Espera Que te corte Se me está pasando Un poquito Y yo también Bueno Ahora estoy un poco Descontinado Pero yo En el Fútbol 7 También yo siempre Quiero agradecer A Mi amigo Carmona Pocho Dulanto A Rebocio Puchungo Mi hermano De verdad Este ¿Todo eso la teoría? Si Son unos Muy buenos amigos Fuera del deporte Que Me dieron la oportunidad De pertenecer Al Sport Callao Ah claro Si 6 a 3 Quiero ver La final Si no equivoco ¿No? No Le ganamos alianza 1 a 0 No La final fue 23 6 a 3 Fue a la 1 La final Si 6 a 3 Fue a la 1 Y me dieron La oportunidad De pertenecer Porque ellos Es como una familia No solamente Es una institución Sino es una familia Y yo siempre contento Yo ahora He estado viendo Que han estado jugando No me he podido encontrar Esta vez con ellos Pero si Uno de ellos Ve esto De verdad Yo quisiera decirles Que yo estoy muy agradecido Con ustedes Y el día que nos encontremos Hermanos Ojalá Podamos compartir Una comidita Eso Y Muchas gracias A la gente Del Sport Callao Ahora creo que Es la misilera Que Estoy muy agradecido Con ellos Porque Es un poco difícil Encontrarte a alguien Que juegue Fútbol Futsal Fútbol 7 ¿Me entiendes? Es un poco difícil Eso es lo que yo también En el entretiempo Decía Es difícil Encontrar un jugador Completo O sea Que juegue bien el fútbol Que lo haga bien el futsal Y que lo haga el futsal Porque normalmente Un jugador O bien bueno en fútbol O bien en futsal Es bueno Pero completo Es difícil Sí Yo pienso que sí Te adaptas rápido Para que tú Haga así Los deportes a la vez Sabes Haga bien Sabes jugar muy bien Le metes bien al chocolate Como así dice Y pucha macho hermano ¿Qué te voy a decir? Yo soy muy agradecido Con Dios De haberme podido Dar la oportunidad Y Ese don Se podría decir De poder Jugar fútbol Y haber jugado En verdad Estos deportes Futsal Fútbol 7 Fútbol Y haber Menos mal Campeonado en todos Haber hecho buen papel En mi carrera deportiva Muy agradecido Con Dios Con mis padres Y a ustedes También le agradezco Ahora la oportunidad Espero que tu página Beto Gol Siga creciendo Ya yo Igual Ahora te estoy siguiendo Y siempre El día que necesites Algún apoyo Alguna cosa Estamos para ayudarte Porque mientras Tú crezcas Yo creo que va a crecer El deporte Porque yo Así como He hablado del Mundialito por venir Ya Sin mala leche Sin querer Perjudicar a nadie Lo he dicho Porque es mi manera De pensar Y no me parece Que esté pasando Esas cosas Porque le he jugado Entonces Yo también quisiera Que a ti te vaya bien En todo Y que crezca Esto de las Páginas virtuales Y Mientras crezcas tú Va a crecer el fútbol Hermano Es así Mientras llegue a más personas Esto se va a volver Mucho mejor Muchas gracias hermano Muchas gracias Y te agradezco Por estar presente acá Déjanos un mensaje Para los jóvenes Y no Déjanos para las personas Que están saliendo Para los jóvenes Que poco a poco Seguirán un camino Pero siempre es bueno Escuchar De un gran Reconocer por ellos Si no Yo de verdad Quisiera decirle A todos los muchachos Ya Que siempre Luchen por lo que quieren Que cumplan sus sueños Que no se queden ahí Nomás Yo llegué a hacer Lo que fui Pero gracias a mi perseverancia A mis sueños Ya Que nunca me he ido Por vencido Nunca me desvié Por mal camino Pero es un poco De sacrificio Y con el sacrificio Lo que uno hace Después Tú vas a ver Las recompensas Entonces Mientras tú estés bien Tu familia Va a estar bien Porque el día Que tú estás mal Los perjudicados Son tus familiares Que son los que sufren Entonces Mi consejo Para todos ellos Es que sigan Sus sueños Que no se ven por vencidos Ya Y que luchen Y siempre confiando en Dios De viernes De luz Que no se ven por vencidos No se ven por vencidos